Rico Pollo, el caldito bueno, bonito y a buen precio. Yo hago la sopa, hijita. Yo te ayudo, Amo. Sí, mi amor. Dame el cubito con el que te enseñé. Ah, ah. No, mami. No. Yo ya solo uso Rico Pollo. Porque Rico Pollo es el caldito bueno, bonito y a buen precio. Ay, no me crees. Ojo, ma. Mientras Rico Pollo tiene menos grasa, otros cubos tienen 30% más grasa. Mientras que Rico Pollo deja menos grasa en los dedos, otros cubos dejan más grasa en los dedos. Mientras Rico Pollo se hace polvo facilito, otros cubos son más difíciles de deshacer. Por si fuera poco, mientras Rico Pollo te da tres cubos por cinco pesos. Otros solo te dan dos. ¿Pero y el sabor? Pruébalo. A ver. Mmm, delicioso. Sabe a puro caldito de pollo. Por eso me cambié a Rico Pollo. Es Rico Pollo, bueno, bonito y a buen precio. Abu, tú también tienes las tres B. Buenas. Bonita. Y ve su cona. Muah, muah.